un meme en caso de ser necesario entonces como hacemos este update memes fácil, vamos a decirle control punto y lo que tenemos que hacer en el update memes es lo siguiente, tenemos que verificar en el update memes si ya es tiempo de crear un nuevo meme y como validamos si ya es tiempo de crear un nuevo meme voy a copiar esto para podérselos explicar, entonces para crear un nuevo meme es muy sencillo vean la variable, primero tenemos una variable local global que se llama meme spawn time, incluso esta variable meme spawn time me acabo de dar cuenta que es bobada que la tengamos esta variable no hay ni siquiera necesidad de que sea global, este meme spawn time la voy a quitar de aquí y voy a decirle porque siempre necesitamos el previous y el meme time como variables globales, como como variable local puedo tener esta perfectamente en el loop de imeme aquí en el método de imeme le vamos a decir que a meme spawn time simplemente que hacemos le decimos time spawn from seconds que hacemos convertimos esta variable meme time que es un flotante que dice 3 lo convertimos en una variable de tiempo y a que va a caber ese tiempo a 3 segundos que le decimos aquí ojo pues que esta instrucción es bien importante que la entiendan le vamos a decir si ojo pues vamos a decir si el total del tiempo menos el previous spawn time cuanto vale el previous spawn time cuando empieza el juego vale cero entonces cero entonces el total del juego menos previous spawn time entonces que va a dar y cuando empieza el juego cuanto tiempo va a haber cero y cero menos cero cero y cero es mayor a 3 segundos no corre un segundo entonces dice un segundo menos cero segundos cuanto da da uno uno mayor a 3 segundos no vuelve y da la vuelta ya van 3 segundos 3 segundos menos 3 segundos entonces dice 3 segundos menos cero da 3 y 3 menos cero 3 3 mayor a 3 no cuando vayan 3 segundos y una milésima de segundo ya es mayor si o que eso se maneja en milésimas de segundo cuando haya 3 segundos y una milésima de segundo entonces dice 3 segundos y una milésima de segundo menos cero da 3 segundos y una milésima de segundo es mayor que 3 segundos si cuando eso se dé vea lo que le decimos que al previous spawn time capturamos el tiempo o sea que que previous va a cargar 3 segundos y una milésima de segundo Y le vamos a decir que el Meme Time va a ser igual a lo que tiene Meme Time por .95. ¿Por qué por .95? Estamos disminuyendo el tiempo. Entonces lo disminuimos de 3 segundos, después va a ser el 95% de 3. Después va a ser el 95% del 95% de 3. Después va a ser el 95% del 95. Y eso va disminuyendo. Ahora, esta instrucción la voy a comentariar por el momento. Ya les voy a decir por qué. Esto es simplemente para evitar que eso se crezca. Porque el límite de esto tiende a cero. ¿Sí o qué? Estamos haciendo una disminución progresiva. Eso va a llegar al tiempo porque el tiempo es cero. Entonces llena toda la pantalla de memes. Ahora, ¿qué le decimos? Cuando ya sea el tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a adicionar meme. ¿Y qué es adicionar meme? Vamos a crear este método adicionar meme. Entonces el método adicionar meme lo que va a hacer es que va a instanciar un objeto de la clase meme y me lo va a pintar ahí en pantalla. Entonces, ¿cómo hacemos el ad meme? El ad meme ya lo tenemos por aquí. Entonces simplemente lo hago para no voltear mucho con ustedes. Entonces, vea pues. Entonces, resulta que aquí, ah, también tenemos un, aquí también, ah, bueno, hay un random en la clase meme que es el que genera la posición del meme. Y vamos a tener aquí otro random que es el que nos va a servir en el game para ubicar cuál va a ser la imagen que vamos a usar. Me hago entender. El random de meme sirve para definir las posiciones en X y Y de forma aneatoria. Mientras el random aquí en la clase meme, game, nos va a servir es para ver qué imagen de meme vamos a usar. ¿Está listo? Entonces, de aquí de la clase vamos a crear aquí un random. Y vamos a decirle que este random. Lo que es que esto es random para que funcionen bien. Yo les recomiendo que lo definan como variable global para que él genere la semilla correcta. Entonces vamos a decirle aquí que tenemos un random. Obviamente ese random lo tenemos que inicializar aquí en el inicial y 6. Vamos a decirle que random es igual a new. Este random va a ser igual a new random. Y este random es el que vamos a usar aquí en la clase addmeme. Y aquí en la clase addmeme. Ah, bueno, es que aquí me lo está creando de una vez local. Yo no quiero utilizar eso, sino que quiero utilizar ese que ya tengo ensemillado. O sea que aquí no le decimos rd, sino random. Entonces el random va a ser igual a qué? Una posición aleatoria de 0 a 19. ¿Por qué? Porque son 20 imágenes las que estamos cuadrando. Entonces va a ser un aleatorio entre 0 y 19. ¿Qué le vamos a decir? Vamos a decirle que... Vamos a decirle que de la clase meme vamos a crear un nuevo meme. Ahora, ¿qué parámetro le colocamos al meme inicial y 6? La textura. ¿Y qué textura vamos a usar? La textura que vamos a usar aleatoria. ¿Cuál va a ser el ancho de la ventana? El ancho de la ventana... Ah, yo creo que aquí lo tenemos. Creo que lo tengo al revés. Porque después de la meme sigue el window height. Aquí primero va height. Y después va el width. Ahí está. Porque como lo construimos así. Y le decimos adicione el meme. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer en el draw, aparte de que pintamos el sniper. O sea, primero pintemos la textura. Después de que pintemos la imagen de fondo, vamos a crear un método llamado... Creemos un método llamado el método drawMemes. Y el método drawMemes siempre a los draw que le pasamos como parámetro. Le vamos a pasar siempre como un parámetro. Le vamos a pasar el spriteBatch. Ahora sí. Vamos a vernos aquí nuestro método drawMemes. Y el drawMemes lo tengo acá. Vamos a hacer nuestro drawMemes. El drawMemes, ¿qué va a hacer? Vamos a hacerlo con un forEach. Entonces vamos a decirle, por cada meme, en la colección de memes... Vea que los nombres es muy importante. Yo soy muy ordenado con los nombres y por eso no me confundo. Meme con minúscula, memes... No se trate de confundir con eso y queda muy claro el código. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a decirle meme.draw. ¿Y cuál draw le vamos a hacer al meme? Le pasamos como parámetro el spriteBatch. Entonces vamos hasta el momento a probar el juego a ver qué pasa. Entonces si observáis... Vamos a darle play al proyecto. Entonces vamos a ver... Aparece uno. Obviamente todavía no muere. Aparece otro. Otro. Y se van a dar cuenta que la tasa de aparición de memes va aumentando. Tenemos otro. Tenemos otro. Otro. Yo me hago... Otro. Otro. Otro acá. Otro. Ahí está. Ahí repitió. Aparece el otro. El otro. Fuggea. Este no sé cómo se llama el que... Tira la sopa. Genius. Lol. Éxito. ¿Este es este? Fugge. Este es... Bueno, hay muchos que yo no me sé el nombre. Forever Alone. Bueno, ahí van sale. Entonces vean que a medida que va aumentando... Esto se vuelve... Esto se vuelve imanejable. Porque vean que ya van a aparecer tantos que eso queda como una lluvia. Ahí está ya... Entonces... Llega un momento en que... Sí, ok. Entonces mira que ahí aparecen... Aparecen N memes. ¿De forma qué? Totalmente aleatoria. ¿Listo? Eso... Eso no tiene ninguna... Entonces... ¿Qué es lo que hacemos? Para evitar que el juego... O sea, los juegos tienen que volverse difíciles... Pero no imposibles. ¿Cierto? Entonces... Por eso... Para evitar que este juego se vuelva imposible... Por eso aquí en el NM... Le pusimos como un frenito. ¿Me hago entender? El frenito que le ponemos es este. Le decimos... Que si la tasa de apariencia de memes... Ya es menor a medio segundo... Ya párelo ahí. No me lo disminuya más. Eso es lo que le estamos diciendo. ¿Para qué? Para hacer que sea... Que aparezca más o menos... Que los memes dejen de aparecer hasta cierto punto. Ya lo que hago yo... Es que cuando termino de matar ciertos memes... Podríamos pasarlo a otro nivel. Que es una de las mejoras que yo quiero hacer con ustedes. Colocarle el tema de los niveles... Y colocarle el tema de... Las balas. Bueno. Entonces... Hasta el momento tenemos el tema de memes. Ahora ya lo que vamos a poner es lógica de juego. Lógica de juego es ver si lo matamos o si no lo matamos. ¿Qué pasa cuando lo matemos? ¿Y cómo hacemos ahora? ¿Qué es lo importante aquí? Si observáis... Tenemos una instanciación de una clase meme. Y esa instanciación de esa clase meme... ¿Quién es el evento que instancia? El tiempo. El tiempo es el que nos está instanciando la clase meme. Eso pasa en todos los juegos. En todos los juegos yo necesito que me aparezcan así cositas... Como al azar, de un lado... Que aparezcan diferentes texturas. Entonces, eso fue lo que hicimos acá. Hicimos que los memes aparecieran. Vean que ahí aparecen ya muy rápido. Pero de todas maneras... Es a un ritmo, digamos... Es un ritmo, es a un ritmo, digamos... Es un ritmo, digamos, bueno para poderlo jugar. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, íbamos por acá. Ahora. Eh... Ta, ta, ta. Bueno, vamos a colocar... Aquí tenemos... Ya hicimos el tema de los memes y hasta aquí ya probamos. ¿Listo? Ahora. Vamos a colocarle lógica... Del juego. La lógica del juego... Vamos a colocar... Que cuando yo le dispare un meme, este se me desaparezca. Entonces, yo necesito consultar cuál es el rectángulo del meme. ¿Cierto? Y resulta que el rectángulo del meme... No está asequible en estos momentos. Porque el rectángulo del meme... Es un atributo privado. Entonces, si yo quiero tener el rectángulo del meme... Vamos a decirle control RE... Y simplemente creamos a este atributo privado. ¿Qué hacemos? Le vamos a crear una propiedad pública. A mí me gusta ponerlas aquí pues abajito por orden. ¿Listo? Ahora. Vea. Yo me paro. Voy a darle control Z. Voy a devolverlo todo. Simplemente le... Te paras aquí en el atributo. Control R y luego E. Y él te genera aquí en capsular campo. ¿Listo? Entonces, cuando le digas control RE... Paraba ahí en el atributo. ¿De qué le funcionó? Control RE. Control RE. 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 Rata enano. No. Vea. Es así. Te paras en el objeto. Por ejemplo, estoy aquí. Quiero generar un atributo privado rectángulo. Control R. Puedo soltar ya todo. Esta es la E. Y listo. Ahí me aparece. Ok. Vamos a mirar a ver por qué no le es. Ya voy. Voy a correrlo para acá. Ahí está. Vamos a crear una propiedad. Ahora. Yo defino si la propiedad la necesito. Establecer y obtener. Vamos a dejarle ambas por el momento. ¿Para qué volvemos público el rectángulo del estándar? Es que esto sea con minúscula. Y lo público. La R ya tiene mayúscula. Ahora. ¿Para qué lo pusimos público? Lo ponemos público por una cosita muy sencilla. Porque nosotros. Cuando disparen. Vamos a verificar. Si nosotros le pegamos al meme. Entonces. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a colocarle estas linecitas. Se las vamos a colocar cuando disparamos. ¿Cuándo disparamos? Aquí en la clase Gain1. Cuando hacemos en el GainState. Aparte de que suena el disparo. Después de que suena el disparo. ¿Qué vamos a colocar? Vamos a chequear. Si el meme fue matado. Ahora. Esto no lo podemos recorrer aquí con un for each. Nos toca recorrer con un for normalito. ¿Por qué no lo podemos recorrer con un for each? Porque dentro del for. Vamos a hacer un remove. Entonces si yo le cambio el tamaño a la colección. Ya no lo puedo correr con un for each. Para que lo tengan en cuenta. Entonces ¿Qué hacemos? For each es de cero. Y menor. Al memes count. Contamos la cantidad de memes. ¿Y qué hacemos? Decimos. Si el rectángulo del sniper. Intercepta. El rectángulo del meme. ¿Qué hacemos? Removemos el meme. Y si lo removemos. ¿Qué va a pasar? Ya disminuye la cantidad de memes. Y aparte de eso. El método draw ya nos lo va a dibujar. Vamos a darle play al proyecto. A ver. Entonces si le digo play. Entonces vea que ya. Somos asesinos. Ya desaparece. ¿Tarán? ¿Sí o qué? Ahora. Pero resulta. Que yo no sé ustedes. Pero no hay nada como la sangre. ¿Cierto? Al menos mi opinión. Entonces lo que vamos a hacer. Es que vamos a colocarlo. Como más emoción al juego. La emoción es que cuando yo le dispare. Que aparezca. Sesos. Niervo. Huesos. ¿Sí o qué? Entonces vamos a ponerle eso. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a necesitar aquí para eso? Entonces. Lo que vamos a hacer. Vamos a tener una animación de muerte. Pero no va a ser una sola. No van a ser muchas muertes. Porque en determinado momento. Yo puedo estar disparando. Y matando muchísimos memes. Entonces tiene que haber el efecto de sangre por muchos lados. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear. Una lista nueva. En nuestro juego. Y la lista nueva. La vamos. Este es GameStay. Eso no lo estamos usando pues. Ahorita vamos a crear. Una lista nueva. Llamada muertes. Que es una animación. Y esa animación de muertes. ¿De dónde va a arrancar? Y vamos a también tener una textura para la muerte. Para no tenerla que estar cargando. Todo el tiempo. Entonces. Vean lo que vamos a hacer aquí. Esta lista de muertes. La vamos a inicializar. Le vamos a decir. Que los DEATS. Que las muertes. Va a ser igual. A una nueva. Lista de animaciones. Y la otra cosa. Que vamos a hacer. En el método LOAD. Vamos a cargar. ¿Cuál es la textura? Vamos a cargar. Esa animación. Entonces. ¿Qué le hacemos en el LOAD? Vamos a cargar aquí. Vamos a cargar. Esa imagen. El DEATTEXTURE. Entonces. Simplemente. Vamos. Vamos a decirle. Vamos a cargar la textura de la muerte. Ahí la tenemos. La textura de la muerte. Se llama BLOOD EFFECT. Y lo que vamos a hacer ahora. Mis señores. Es que. Vamos a crear un nuevo método. Llamado. Ahora. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos. Este DROD DEATS. Todavía no. Entonces. Lo que vamos a hacer. Este DROD DEATS. Todavía no lo vamos a hacer. Después me devuelvo. Quiero hacerlo. Quiero hacerlo bien. ¿Quiero qué? Quiero hacerlo bien bacano. Entonces. Cuando realmente. Espérate que aquí me faltó. Creo que me faltó algo. DROD DEATS. Aquí. Listo. Entonces. Ahí está. Chun, 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 chun. Listo. No. Yo creo que me comí una cosita aquí en la presentación. Ta, ta, ta. Listo. No. Entonces no importa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros le disparemos al muñequito. No solamente vamos a desaparecerlo de la lista de memes. Porque eso no tiene gracia. ¿Sí o qué? Entonces lo que vamos a hacer aquí es en el método DEI. Yo ya lo maté. ¿Sí o qué? Yo lo maté. Pero entonces antes de removerlo de la lista. Vamos a hacer un método que se llama AT DEAT. Y cuando adicionemos una muerte. ¿Qué le vamos a decir de la muerte? Vamos a decir en cuáles son las posiciones. Vamos a decirle. ¿En qué posición en X lo vamos a matar? ¿Y en qué posición en Y lo vamos a matar? ¿Y cuáles son las posiciones de la muerte? Las posiciones del sniper. Pero entonces como el sniper es una crucecita de 100%. Y él me da la posición de esta esquina. Vamos a subbajarle 50 y 50. Para que me quede la muerte en todo el centro de la mira. Entonces le vamos a decir. ¿Qué dónde vamos a adicionar la muerte? Vamos a decirle que esa muerte va a ser. En el sniper rectangle. En la posición X. Más 50. Y si tienes un error no te autocompleta. Y el sniper en la Y. En más 50 pixeles. Ahí ¿qué hacemos con este AT DEAT? Adicionamos una nueva muerte. Para que ya el objetivo de AILA me la pinte. Y me la haga toda. Entonces. Ahora. Entonces vamos a colocarle aquí este AT DEAT. Control punto. Para que me genere este método. Que enseguida lo desarrollamos. Ahora. Haya o no haya muerte nueva. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer el UDAY. Vamos a crear un método. Llamado UDAY DEATS. ¿Por qué tenemos que crear el método UDAY DEATS? Porque. Como eso es una animación. Eso es que las animaciones. Tienen que cargar el método UDAY. Y siempre. Usemoslo o no lo usemos. A todos los métodos que llamemos dentro del UDAY. Le pasamos como parámetro siempre. El GainTime. Vamos a pasarle aquí. Como parámetro. El GainTime. Y vamos a crear aquí el método UDAY DEATS. Vamos a dejarlo ahí pendiente. Entonces ya tenemos dos métodos pendientes por hacer. El método ADDEAT. Y el método UDAY DEATS. Entonces vamos primero con el ADDEAT. El adicionar una muerte. Entonces cuando adicionemos una muerte. ¿Qué vamos a hacer? El adicionar muerte. Él aquí lo pone P1 y P2. Yo le pongo X y Y. Que nos quede más claro. Él nos dice en qué posición en X y en qué posición en Y. Tenemos que adicionar la muerte. Entonces es muy sencillo. ¿Qué es una muerte? Una animación. Entonces vamos a decirle que la muerte va a ser igual. Adicionamos una animación. Y la animación. ¿Cómo la inicializamos? Con la textura de la muerte que ya la cargamos desde el LOAS. Y le estamos diciendo. Ah bueno. Yo aquí ya le había cargado la posición en X y se lo había sumado aquí. Quitémoslo aquí. Que ese ya está sumadito desde allá. Ahora. Y estos parámetros son los parámetros de la muerte. Que mide cada secuencia de imagen de la muerte de 236 píxeles. Que de alto tiene 122. Que son 6 píxeles. Perdón. 6 imágenes que vamos a ponerle a una tasa de 80. Que el color de fondo. Que lo voy a minimizar en 8F al 80%. Y false. ¿Por qué false? Porque la sangre no se queda haciendo así. Si no es para que me haga. Y se desaparezca. Ahora. Entonces vea pues lo que hacemos. Adicionamosla. El objeto muerte. Ahora. El luz de ideas. Es la cosa más sencilla de este mundo. ¿Qué tenemos que hacer en el luz de ideas? Simplemente hacemos un for each. Perdón. Hacemos aquí un for each en el luz de ideas. Vamos a decirle aquí for each. Y aquí le decimos. Por cada animación. Y la animación la voy a llamar muerte. ¿En la colección de qué? En la colección de muertes. ¿Qué hacemos? Le decimos. A cada dead. Le vamos a pasar. El luz de. Y el luz de. Este luz de. También le. Siempre le pasamos. Por parámetros. Por estándar. Le vamos a pasar. El gain time. A todos los luz de. O los derivados del luz de. O a todo lo que llame luz de. Siempre va a tener el gain time. Ahí está. Ahora. Así hacemos las muertes. Ahora. No las hemos pintado. Para que nos pinte las muertes. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí en el draw. Así como tenemos un método. Llamado draw memes. Después de pintar los memes. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un método. Draw depth. Y al pintar las muertes. Recuerden que le pasamos. Como parámetro siempre. El spray batch. Y cuando le pintemos aquí. El spray batch. Vamos a darle control punto. Para que nos haga esto. Y este es muy parecido al update depth. Simplemente ya no le decimos. Que haga un update. Sino que haga un depth. Draw. Y le pasamos como parámetro. El spray batch. Vamos a darle play. Para probar. Lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Muere. Ahí si lo ven como parece. Aparece en todo el centro de la mira. Aparece el. Sorreadito de sangre. Ahora cuando haya muchos memes. Nos va a dar la impresión. De que hay muchos efectos de sangre. Corriendo al mismo tiempo. Y fue madre. Aparece en todo el centro de la mira. ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? Ahí está. Acá ya aparecen muchos efectos de sangre. Corriendo al mismo tiempo. Listo. Seguimos. ¿Qué nos queda faltando? Ahí. Manejar puntaje. Y tenemos también que colocar. Cuando el meme lleve. Más de dos segundos en pantalla. Si no le disparamos. Que el meme se nos desaparezca. Pero nos robe una vida. Eso lo hacemos. En la siguiente clase. Señores. Si les ha gustado. Ya saben que hacer. Nos vemos la próxima.